Las principales atenciones que se están brindando en los consultorios como trastornos psicológicos están la ansiedad y la depresión, entre otras sobre todo en adultos y adolescentes, afirma el psicoterapeuta Astrid Amendaño. Observando las estadísticas del año pasado y las iniciales de este año, en enero, en estos primeros 15 días, hemos recibido todo tipo de problemas emocionales y trastornos psicológicos, iniciando desde la terapia familiar, la terapia de pareja y la terapia individual. La terapia individual, especialmente mujeres que han vivido de alguna manera diferentes traumas en su infancia, así como también adolescentes. Adolescentes que, por ejemplo, tienen adicciones, algunas personas que tienen adicción al alcohol, adultos mayores, ya con problemas de pareja, también con problemas de heridas emocionales y traumas infantiles que lo llevan y acarrean diferentes adicciones. Y también problemas de convivencia en la familia. Eso quiere decir que también dentro del sistema de atenciones hemos hecho también una clasificación de los niveles de gravedad de cada uno de los casos. ¿Qué significa esto? Nosotros también tenemos una estructura, en mi caso tengo una estructura que clasifica el tipo de caso con el nombre de las personas, así como también, digamos, el tema principal o los temas principales, como te digo, pueden ser temas de comunicación en la familia, temas de violencia, temas de abuso, temas de diferentes temas, traumas infantiles. A Bendaño dio a conocer los procedimientos de cómo se trata al paciente con dichos problemas. Nosotros hacemos lo primero es hacer una evaluación de los niveles de depresión y de ansiedad. Se usan protocolos, digamos, de evaluación en la primera sesión, se hace una entrevista inicial, si es un adolescente o menor de edad, se hace una entrevista a los padres de familia, si es un adulto mayor de edad, se le hace la entrevista inicial, se le hacen las pruebas y después de eso se le da un diagnóstico, se le confirma si tiene ansiedad y depresión y cuáles son sus niveles. Primero que todo, para hacer conciencia a la persona con que estamos trabajando y con que estamos tratando. Noticias 12, Darlen Tellez.